Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones 5 de la mañana, 47 minutos, quiero comenzar como siempre con una palabra del cielo para su vida y para la mía Y la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21 La paz os dejo, mi paz os doy, no os las doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo Mire que tremendo, lo que el mundo está viviendo hoy, anuncios de guerra, rumores de guerra Lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en varias partes del mundo Que su corazón no se turbe, tenga paz, espere en Dios Al final Dios tiene la última respuesta, dice la Biblia que Jesucristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento Esta mañana le pido a usted que oremos por el mundo, que oremos por lo que está pasando en Europa Lo que está pasando en Ucrania, para que haya paz, que eso es lo que necesitamos en estos momentos en el mundo Mucha atención porque desde anoche, hora de la madrugada de Ucrania Han comenzado los borbandeos por parte de la operación militar que encabeza Rusia El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el miércoles una operación militar a Ucrania Para defender a los separatistas en el este de ese país He tomado la decisión de una operación militar, declaró Putin En un inesperado mensaje por televisión, denunciando un supuesto genocidio orquestado por Ucrania En el este de ese país europeo, el dirigente ruso que justificó su acción Por el pedido de ayuda de los separatistas prorrusos y por la agencia, por la política agresiva de la OTAN Hacia Moscú, también llamó a los militares ucranianos a deponer las armas Putin aseguró que no quiere la ocupación de Ucrania, pero sí su desmilitarización De acuerdo a lo que se ha informado el presidente ruso También advirtió que quienes intenten interferir con nosotros Deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata Oiga bien lo que dice el presidente ruso También advirtió Putin que quienes intenten interferir con nosotros Deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata Y conducirá consecuencias que no han conocido jamás Estoy seguro que los soldados y oficiales de Rusia cumplirán su deber Con coraje, la seguridad del país está garantizada, afirmó Putin El presidente ruso no precisó la magnitud de la operación Ni si se iba a limitar al este rebelde de Ucrania o más allá Es decir, abre las ventanas a una ocupación militar a todo el territorio ucraniano El presidente Vladimir Putin Vamos a dejar un ambiente Dejemos ambiente de cómo se escucha este borbandeo Vamos a dejar un ambiente Vamos a escuchar al presidente de Rusia Vladimir Putin Cuando hace referencia a esta guerra que ha comenzado Y que está generando crisis en Europa hasta este momento Aunque ha advertido que quienes interfieran va a responder Rusia Y que no se sabe si se va a mantener esta acción militar solamente En el este de Ucrania Que son territorios pro-rusistas O va a entrar aún más al territorio ucraniano Escuchemos al presidente ruso Y ahora quisiera decir unas palabras importantes A aquellos que puedan tener ganas de intervenir en los acontecimientos desde fuera Cualquiera que sea la fuerza que quiera intervenir Y crear amenazas para nuestro país Deben saber que la respuesta de Rusia fue inmediata Y las consecuencias para ustedes No han tenido precedentes en la historia Estamos dispuestos a cualquier situación A cualquier posible guión Hemos tomado todas las decisiones necesarias al respecto Espero que me atiendan Bien, seguimos escuchando ¿Tenemos más reacciones de líderes mundiales? Vamos a seguir escuchando lo que están opinando los líderes mundiales Referente a esta guerra que se ha originado ya en Ucrania Quiero dirigirme en ruso a todos los ciudadanos de Rusia Hoy inicié una conversación telefónica con el presidente de la Federación de Rusia El resultado obtenido ha sido el silencio Aunque donde debería haber silencio es en el Donbass Ucrania en la actualidad no representa Ni va a representar para ustedes una amenaza nunca Una amenaza nunca para Rusia La televisión de Rusia habitualmente crea una imagen De Ucrania Que es muy diferente de la realidad Afirma Que desde Ucrania se odia la cultura rusa Que en Ucrania estamos comprometidos con la ideología del nazismo Y que pretendemos bombardear el Donbass Pero esto no es así El pueblo de Ucrania quiere la paz Sabemos con certeza que no necesitamos la guerra Ni una guerra fría Ni una guerra caliente Ni una guerra híbrida Pero si las tropas nos atracan Si las tropas de Rusia intentan quitarnos nuestro país Nuestra libertad Nuestra vida La vida de nuestros hijos Puede asegurarle que nos vamos a defender A medida que las tropas rusas avancen en nuestro territorio Verán nuestras caras No nuestras espaldas Verán nuestras caras Imagínense lo que dice el presidente ucraniano Víctor Yushchenko De seguir, dice él Esta acción Lo que se va a generar Es precisamente Una respuesta inmediata Por parte del gobierno ucraniano Mire lo que ha dicho el presidente Biden El presidente de Estados Unidos El presidente de Estados Unidos Joe Biden Al prometer que el mundo Hará responsable a Rusia Por el ataque que se está llevando a cabo en Ucrania Detallará el jueves Una serie de sanciones Que alguna vez Pretendieron disuadir Tal ataque Preparado para dirigirse a la nación A las 12 pm Se espera que Biden Revele nuevas medidas Hoy que podrían aislar a Rusia De la tecnología avanzada Anunciar nuevas restricciones A las grandes instituciones financieras Y aplicar sanciones A miembros adicionales Del círculo íntimo Del presidente ruso Vladimir Putin Las sanciones planificadas Las últimas represalias De Estados Unidos Contra Moscú Esta semana Se habían reservado Porque Biden esperaba mantener Cierta influencia Para disuadir a Putin Con informes de tropas El gobierno ruso Hay quienes hablan por ahí Que aunque no hay un enfrentamiento armado De cuerpo a cuerpo Esto se llama guerra convencional No señores Esto es guerra Esto es guerra Lo que está pasando en Ucrania Es una guerra prácticamente Originada y propiciada Por Pro rusos Que se declaran independistas Del gobierno de Ucrania Y que se quieren adherir a Rusia Existió enfrentamientos bélicos Desde días anteriores Meses anteriores Entre estas fuerzas Pro rusas Separatistas de Ucrania Contra las fuerzas armadas de Ucrania Al ver Rusia Y la poca posibilidad De hacerle frente a esta guerra Estos separatistas Ha enviado entonces tropas Y ha originado prácticamente Este ataque A objetivos específicos Para poder Desactivar La armada ucraniana Y evitar Que se siga dando Este derramamiento de sangre Pero El derramamiento de sangre Se está ya originando Se hablan de 40 personas muertas Hasta esta hora Luego de estos ataques Del gobierno De Rusia De la armada Rusia A estos objetivos Ucranianos Repito Lo que comenzó Domésticamente Entre fuerzas separatistas Y gobierno ucraniano Ha provocado La reacción de Rusia A favor de los Separatistas Para combatir Las fuerzas armadas De Ucrania Y también la reacción De Estados Unidos Y la OTAN Que condenan A Rusia Desde todo punto de vista Ucrania dice Que más de 40 soldados Y hasta 10 civiles Han muerto Durante la invasión rusa De acuerdo A lo que informa CNN Pero esto da Otras consecuencias Amigos televidentes Porque El precio del crudo El precio del petróleo En el mercado internacional Se ha disparado Producto De este enfrentamiento Bélico En Ucrania Se habla que El precio del dólar Perdón El precio del petróleo Supera los 100 dólares Y el gas natural Se dispara Un 30% Tras el borbandeo Sobre Kiev Imagínense Ha aumentado 6 dólares Estaba a 102 dólares Tengo entendido El precio del petróleo Y ahora ya alcanza Precios históricos De 107 108 dólares El precio del crudo En el mercado internacional Y ha aumentado En un 30% El precio del gas natural Luego De estos Borbandeos Mientras tanto Los mercados Internacionales Se desploman Y el precio del petróleo Se dispara Tras la invasión De Rusia A Ucrania Usted observa Como se han Desplomado Los mercados Bursátiles En el mundo A consecuencia De lo que está Dejando de impacto A la economía mundial Este ataque bélico A Ucrania Esto es lo que está Pasando en el mundo Tenemos más reacciones De líderes En Twitter Bien Es lo último Que ha dicho El presidente De Estados Unidos Joe Biden Solo Rusia Es responsable De la muerte Y destrucción Que traerá Este ataque Y Estados Unidos Y sus aliados Y socios Responderán De manera unida Y decisiva El mundo Hará que Rusia Rinda cuentas Ha escrito El presidente De Estados Unidos Joe Biden En su cuenta De Twitter Esto es lo que está Pasando en el mundo Todos los medios Internacionales Y todos los países Del mundo Con la mirada Puesta ahí En Ucrania Luego que Rusia Ha hecho invasión militar Ataque militar En apoyo A los separatistas Contra las fuerzas Armadas ucranianas Mientras que la OTAN Y Estados Unidos Están muy atentos Porque el presidente Ruso ha dicho Que no se sabe Si el avance De esta operación Militar De este ataque militar Se quedará solamente En el este de Ucrania Porque también puede pasar A más territorio De este país Europeo Que en un momento De la historia Fue parte De la unión De repúblicas Soviéticas Socialistas Capturas esta mañana En un sector de San Pedro Sula Orly Martínez Con los detalles Buenos días Buenos días Ramón Matute A todos los televidentes De TN5 Matutino Desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Donde en unos minutos Se va a hacer la presentación De una mujer Que ha sido capturada En el municipio De Choloma Cortés A esta mujer Que es conocida En la estructura criminal MS-13 La Doña Se le ha decomisado Parte de Esta droga Que podemos observar Acá Y también Dinero en efectivo Podemos observar También algunos bolsos Donde trasladaban Esta droga Y también Teléfono celular Con el cual Estaban Llamando A los Afectados Pero ya Pues en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas En esta operación Que se ha efectuado En las últimas horas Pues le ha dado Golpe A esta estructura Criminal Reitero Esta persona Que ha sido Capturada Es conocida Como La Doña Ya en unos minutos Ya en unos minutos Pues se hace La presentación De esta persona Aquí en las instalaciones De la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Ahí podemos observar Los envoltorios De supuesta Marihuana Dinero Y también Teléfono celular Y vean ustedes Ese bolsito Muy tradicional Que es Decomisado A estas personas Que se dedican A este ilícito Y que En los últimos días El delito De extorsión Pues ha incrementado Es por eso Que Algunas rutas Del transporte público Sobre todo En el Departamento De Lloro Específicamente En el municipio De El Progreso Lloro Pues muchas rutas Del transporte Pues han tenido Que suspender Las actividades Debido a que En los últimos días Este ilícito Pues ha incrementado Ayer Precisamente En el municipio De Morazán Lloro La empresa Alejandra Pues también Tuvo que suspender Sus operaciones Debido a lo que Ha estado ocurriendo En este momento Están sacando A la doña Esta persona Que ha sido Capturada En las últimas horas En el municipio De Choloma Cortés Vamos En San Pedro Sula Bueno En San Pedro Sula Ya la vocera Pues se encuentra En este momento Bueno Ha sido Detenida esta persona Y pues ya va a ser Puesta la orden De las autoridades En efecto licenciado Así como usted Bien lo ha mencionado En las últimas horas Equipo de Inteligencia De la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas Dándole Seguimiento A las diferentes Investigaciones Que se vienen Desarrollando En el Valle de Sula Ha logrado Así como usted Bien lo mencionaba La detención De una fémina Quien es identificada Como miembro De la organización Criminal Mara Salvatrucha MS-13 Se trata precisamente De Odilia Araceli Padilla Orellana De 41 años de edad Conocida criminalmente Con el alias La Doña La información Por parte de los Equipos de Inteligencia De la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Ha determinado Que esta fémina Era responsable De abastecer Las diferentes Plazas de Droga Tanto en San Pedro Sula Como en Choloma Al momento De su arresto Se logró El decomiso De 8 paquetes Conteniendo Hierba seca Supuesta marihuana Cada uno De una libra Así también Como 200 bolsitas Transparentes Listas para su venta Y distribución Y dinero En efectivo Producto Precisamente De esta actividad Ilícita Bueno Con esta detención Pues aumenta La detención De estas personas Valga la redundancia Porque ayer También en San Pedro Sula Han detenido Otras personas Así es Recuerde que La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Durante todos Estos años Ha venido desarrollando Diferentes acciones Contra los miembros De Maras y Pandillas Y como usted bien Lo mencionaba Ayer en horas De la tarde noche Se logró precisamente La captura Del cabecilla Noroccidental De la organización Criminal Pandilla 18 Quien hace aproximadamente Dos semanas Había recobrado Su libertad Ya que estuvo recluido En la cárcel De máxima seguridad En La Tolva Y fue el encargado De girar instrucciones A los miembros De esta misma organización Delictiva Para que realizaran Los atentados Contra las empresas Aquí en San Pedro Sula Las empresas del transporte Muchísimas gracias A la vocera De la fuerza nacional Antimaras Y Pandillas Con la detención De la doña Esta operación Que ha dejado El decomiso De droga Dinero Y también Un teléfono celular Que era utilizado Por estas estructuras Criminales También nuestro compañero Cristian Baide Le ha dado cobertura A otros hechos noticiosos En la patrulla TN5 De la zona norte Del país Que a continuación Escuchamos Hoy jueves En la patrulla TN5 Informamos Desde el Valle De Sula Sobre la muerte Violenta De un ciudadano En Potrerillos Cortés Anoche Mediante asalto A mano armada Fue sorprendido Por desconocidos Un hombre Identificado Como Luis Antonio Jovel Hernández De 30 años De edad Quien al momento En el que llegaba A su vivienda En la colonia Mi Esperanza Frente a la Morelos Fue atacado Por los delincuentes Pero al oponerse Al robo De su vehículo Tipo pick-up Fue herido mortalmente Quedando sobre el patio De su casa Mientras los hechores Huían a bordo De su automotor La policía nacional Con sus equipos De levantamiento Llegaron un par de horas Después De lo ocurrido Pero las autoridades Decidieron entregar El cuerpo de Jovel A sus familiares En otro hecho Anoche En una discusión Y al calor De los tragos Dos personas Murieron Luego de iniciar Una pelea Preliminarmente Se conoció Que uno de los fallecidos Fue herido mortalmente Pero minutos más tarde El supuesto hechor También fue ultimado El suceso Se reportó En un billar De la aldea Cuyamelito En Omoa Cortés Y ambos cuerpos Tras el levantamiento De ley Fueron enviados Por la Fiscalía De turno Hasta la morgue Del Ministerio Público En San Pedro Sula Los fallecidos Fueron identificados Por sus familiares Como Domingo López Y Mártir Velázquez Y en Villanueva Cortés Se reportó Un accidente vial Entre dos vehículos En la carretera CA5 Cerca del sector Dos Caminos Afortunadamente Solamente Se reportaron Los daños materiales En ambos automotores Y leves lesiones En los conductores Bien, esto ha sido Lo más destacado En la patrulla De la zona norte Del país Ramón Batute Usted continúa Informando En el set principal De TN5 En Tegucigalpa Un niño Un niño que había sido Raptado En las últimas horas En la zona atlántica Fue recuperado Por la policía El periodista Nahum Oje Nos da detalles En la patrulla TN5 Buenos días Gracias Buen día Ramón Decardo Matute Televidente De TN5 Matutino Conozcamos Lo que ha ocurrido En el recorrido De la patrulla TN5 Que deja Una acción policial Realizada En las últimas horas Luego del Racto de un menor En esta ciudad Puerto de la Ceiba Escuchemos a continuación Comenzamos Nuestro recorrido En la patrulla TN5 En la nave De Honduras En los municipios Saledaños Y en cumplimiento A una denuncia Agentes policiales Recuperaron A un bebé De tres meses Que había sido Reportado Como privado De su libertad En la ciudad Puerto de la Ceiba En las últimas horas Pues se realizó Una operación De alto impacto Todas las unidades De la policía Nacional En la UD1 Aquí en Atlántida Pues todos Con un fin Rescatar A un menor De edad Pues el día De hoy Concluyó Con éxito Esta operación Policial En la aldea Del aire Jurisdición De Jutiapa Atlántida Y es por eso Pues recuperado En feliz término El día de hoy En una casa Abandonada En ese sector Se llegó Varios equipos De la dirección Policial De investigación Criminal El negativo 18 Asimismo Ante la ola De asaltos Que ha incrementado En diferentes barrios Y colonias Las autoridades Del orden Implementaron Diferentes operativos Móviles Y fijos Con el propósito De mantener El orden Seguridad Y tranquilidad En la población Ante múltiples Denuncias Por parte De vecinos De diferentes sectores Aledaños A esta localidad Finalizamos Nuestro recorrido De la patrulla De la patrulla TN5 En las instalaciones Del benemérito Cuerpo De bomberos Quienes Se mantienen Prestos Para brindarle Atención A la población En momentos De ser Necesario Hasta aquí La patrulla TN5 Gracias Gracias por su sintonía Es lo que podemos Informar A esta hora De la mañana Desde la ciudad Puerto de la Seiva Regreso nuevamente Con ustedes A Tegucigalpa Buen día Mientras tanto El periodista Tony Munguía Nos da detalles De la patrulla TN5 En el municipio Del distrito central Desde la morgue De la capital Se ha retirado El cuerpo De Francisco Ezequiel Silva Quien trabajaba Como un ayudante De bus En Comayaguela Y que en horas De la tarde Cuando su ruta Iba pasando Por la segunda avenida Un taxista Se cruzó Obstaculizando El paso vehicular Y fue así Como comenzó Una acalorada Discusión Entre ambos En medio De esta discusión El taxista A quien no se ha podido Identificar Le disparó Al ayudante De bus Y este quedó Gravemente herido Y fue llevado A la sala De emergencia Del hospital Escuela Donde a los minutos Se informó Que lamentablemente Habría fallecido El taxista Al ver esta acción Huyó de la escena Mientras el cuerpo Del ayudante De bus Ya fue reclamado De la morgue De la capital En horas De la noche Con 10 disparos En su cabeza Fue encontrado El cuerpo De un hombre De 40 años A la orilla De un río Que divide La colonia Lomas De San José Y colonia Las Palmas Según la policía Nacional En un patrullaje Que ellos realizaban En medio De la oscuridad Se encontraba Ya el cuerpo Sin vida De Silder Odair Moncada Quien vestía Completamente De negro Y que a su vez El cuerpo No ha sido Reclamado Por sus familiares En el centro Legal de ciencias Forenses Se desconocen Cuáles fueron Los motivos Por el cual Le habrían Quitado la vida Y hasta esta hora La policía Nacional No tiene pistas De lo ocurrido Ya que es un lugar Solitario Donde se solicitará El interrogatorio De miembros De familias Que se ubican En la zona Con 15 paquetes En su interior Conteniendo Supuesta marihuana Fueron detenidos Dos extorsionadores Y distribuidores De drogas En la colonia Los Pinos Salida al oriente Del país Los detenidos Han sido identificados Como David Naín González De 21 años Y Santos Wilfredo Arriola Solorza No mismos Que se desconocen Sin pertenecen A una estructura Criminal Los ahora Capturados Ya fueron puestos Ante las autoridades Competentes Vamos con nuestro Corresponsales Héctor Madrid Padres de familia Y ex alumnos Empiezan a reparar Escuela Francisco Morazán De Limón Colón Y se han invertido 40 mil lempiras Además Está preparado Nuestro compañero Ramón Rojas Y en vivo Desde Guanaja En Islas de la Bahía Tendremos A Isaac Calix Antes Vamos con usted Héctor Madrid Buenos días Bien Vamos entonces Directamente Hacia Guanaja Islas de la Bahía Está en vivo El periodista Isaac Calix Porque el PNUD Ha llegado a la zona Para poder invertir recursos Y reconstruir Parte de lo que Afectó El incendio De grandes proporciones El año anterior Que destruyó Buena cantidad De la isla Además Esta iota Que también dejó Afectación En la zona Hasta esta hora Que podemos informarle A Honduras Contigo Isaac Buenos días Buenos días Ramón Desgardo Matute Bueno Aquí desde La isla De Guanaja La misión De esta organización Aparte Ramón Está siendo Acompañado Por Ecovivienda A ti mismo También Por parte De la Asociación De municipios De Honduras Ayer hicieron Un recorrido Por las partes Afectadas Y realmente Se puede observar Nomás Tres Cuatro Viviendas Que están Siendo levantadas Con fondos Propios De algunos Habitantes De acá De la isla De Guanaja Sin embargo Ramón Son 190 Viviendas Las que se Destruyeron En este incendio Que ocurrió Acá En la isla De Guanaja Juan Orredón Quien es El representante De esta organización Nos da Mayores detalles Cuáles son Los procesos Que van a tener Para la recuperación De las viviendas Y sobre todo La normalidad Para la gente Que perdió Todo en este incendio Renovar El compromiso Del sector Público Privado Y los organismos Internacionales Alrededor de la recuperación Hay un desafío Por lo menos En ocho dimensiones Fundamentales La primera Por supuesto Muy importante Es la reconstrucción Del hábitat Hay un clamor Hay una inquietud En la población Alrededor del proceso De reconstrucción Se quiere saber Finalmente Que va a pasar Con el proceso De reconstrucción De viviendas Son cerca De 190 Viviendas Que están Que requieren Ese proceso De reconstrucción Total Hay algunas Viviendas Que como ustedes Pueden observar Están siendo Rehabilitadas Por sus propios Dueños Gracias a los Aportes De organizaciones Privadas Sobre todo Pero son en realidad Una minoría Entonces Muchos de los hogares Afectados Están en casas De vecinos De amigos Están pagando arriendo Están preocupados Por el tema Del pago Del arriendo Porque Muchos de esos hogares Perdieron sus medios De vida Cerca de 50 pequeños Establecimientos Comerciales Dejaron de funcionar Y no tiene la forma De reactivarse Entonces El segundo Gran desafío Junto con la Reconstrucción Del hábitat Y la vivienda Específicamente Está en cómo Recuperar los medios De vida Y recuperar Esos pequeños Negocios Para que la población Pueda Otra vez Volver a Producir Y poder abastecer Sus hogares De tantas necesidades Que hay Bueno Fueron las palabras De Juan Carlos Orrego Y también Fueron acompañados Por Javier Hernández Quien son parte De esta misión Del PNUD Como repito Ramón También fueron Acompañados Por representantes De Eco Vivienda Asimismo También por representantes De la Asociación De Municipios De Honduras Ayer realizaron Un recorrido Por Milton Por estas comunidades Del Bait También hicieron Mitch Sabana Bait Y otras comunidades Que es donde La gente Que perdió todo Pues se fue A refugiar Y a buscar Donde vivir Por mientras Se realiza Este proceso De reconstrucción Que según Las buenas noticias Pues estaría Ya iniciando A mediados Del mes De abril De este año Ramón Esto es lo que Les puedo informar Pero yo Antes de despedirme Te dejo Con estas Imágenes De la isla De Guanaja Para que usted Pueda observar La Como amaneció Guanaja El día de hoy Aquí Estamos Ya Prácticamente Pues alistándonos Para salir De la isla De Guanaja Pero este es el paisaje Que les puedo ofrecer A todos los televidentes De TN5 Matutino Ramón Con estas imágenes Yo regreso Con usted al estudio Somos primeros Con la noticia Gracias Isaac De manera exclusiva Ahí en la isla De Guanaja Dando reportes Esta mañana A TN5 Sobre Lo que está pasando Sobre este apoyo Económico Y también de reconstrucción Para la isla De Guanaja Gracias Isaac Estaremos atentos De otras informaciones Vamos con Héctor Madrid A Tocoa Departamento de Colón Por esta Reparación De una escuela Que es muy importante Para los estudiantes Con usted Héctor Buenos días Ramón Como siempre Primero con la noticia Los compañeros Pues mira Acá en el municipio De Limón Departamento de Colón Los padres de familia Y los exalumnos No han esperado Que el gobierno Espere A que les repare Los centros educativos Ellos mismos Están comenzando A repararlo Ya repararon El techo De 5 aulas Son 17 A un costo De 30 mil Que para estas comunidades Es mucho Escuchemos a Jimmy Goff Quien es el director De la escuela Francisco Corazón De Limón Colón Pues la verdad Que ha sido De bastante ayuda Los padres de familia Tenemos un grupo De alumnos Que nos está echando La mano Así como decimos Echando la mano En un módulo Es el que estaba En peores condiciones Yo creo que tú Ya lo viste Ellos son los que Se están encargando De hacer todas las gestiones Para poder conseguir El techo Pintura Y todo eso Para encargarse En su totalidad Del módulo Ya que no tenemos Ayuda de ninguna Parte política Ahorita Por las cuestiones No sé No hay dinero Y todo eso Que nos ayuden Que nos ayuden Con esta escuela Esta es una de las escuelas Más grandes del municipio Creo que es la más grande Del municipio Contamos con 5 módulos Una dirección Biblioteca Y todo está En muy malas condiciones Una escuela Muy vieja Creo Se tiene que remodelar La verdad Ramón Y este es un buen ejemplo Para que otros Exalumnos De otros centros educativos A nivel del país Para específicamente De Colón También puedan colaborar Con la reconstrucción De los centros educativos Es lo que tengo En el departamento de Colón Es una mañana muy fresca Con usted nuevamente A los estudios De TN 51 Sigalpa Buenos días Gracias Héctor Bueno durante un buen tiempo Están Tramo carretero En su Nivel máximo Principalmente En la CEA 11 Tengo entendido Y en la CEA 4 En el occidente Del país Porque fueron afectadas Por la tormenta Eta y Iota Que destruyó Este tramo carretero Están pidiendo Alcaldías municipales Al gobierno central Que haga reconstrucciones Ahí en la zona Por el turismo Que ya se acerca También el tiempo De Semana Santa Ramón Rojas Buenos días Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Amigos televidentes De TN 5 Matutinos Somos primeros Con la noticia Mire Alcaldes De El departamento De Copán Se están uniendo Sobre todo Los del sector Del norte Con el propósito De solicitarle Al gobierno De la república La inmediata Reparación De la carretera Sea 4 Y la sea 11 Debido a que se vienen Las vacaciones De Semana Santa Y ellos esperan Recibir turistas Sobre todo Entre Santa Rita Y Copán Ruinas Continúan los problemas Hemos dialogado Con el alcalde De Copán Ruinas El ingeniero Mauricio Arias Quien nos detalla A continuación También Estamos hablando De todos los gobiernos Locales Con las diferentes Cámaras De comercio Y la sociedad Civil en general De hacer la solicitud Al gobierno central De la reconstrucción De la carretera Que conduce De la entrada Copán A San Pedro Sula Una carretera Pues que prácticamente Está en muy mal estado Y lo cual Pues no es positivo Para toda la actividad Económica y turística De todo el sector De Noroccidente Entonces Queremos Sentarnos Con todos los gobiernos Y donde conjuntamente Pues hagamos el planteamiento Y la solicitud A la nueva presidenta Xiomara Castro Para la reconstrucción De estas vías De comunicación Que son vitales Para todo Noroccidente El país ¿Se van a unir Todos los gobiernos Locales Que cruzan esta carretera? Definitivamente Verdad Porque para todos Es un clamor Popular Verdad De la necesidad De la reconstrucción De esta carretera Verdad Que es la arteria principal Para todo el noroccidente Del país Y obviamente Pues la actividad Económica y turística Que genera La importancia Que es de estar En buen estado Que esto va a motivar Más Verdad Lo que es El turismo Y también Promover Más la actividad Económica Que significa Para nosotros Bien Ramón Y mire Ese tramo Que mostramos En el video Que acompañamos Con la entrevista Es a un par de kilómetros De la ciudad De Copán Ruinas Ahí es un riesgo Total pasar Y ahí solo hay paso Para un vehículo Y cuando pasa Una rastra O un camión pesado Ahí hasta vibra Esta zona Por lo debilitado Que está Se ha socavado Por debajo De la carretera Y esto es un peligro Inminente Que tiene que ponerle manos De inmediato El gobierno De la república Con esta nota Y con una mañana Agradable Sobre Santa Rosa De Copán Yo retorno con usted A la capital De la república Buenos días Ramón Edgardo Centros de triaje En Ciguetepeque Están reportando Un 70% De positividad De COVID-19 Omar Valenzuela Buenos días Ramón Edgardo Matute Como siempre Somos primeros Con la noticia Nos encontramos justamente En la calle 21 de agosto En Ciguetepeque La famosa por cierto Bueno Aquí en Ciguetepeque Durante todo este año Ha sido la media Prácticamente de un 60-70% De positividad Y esta se mantiene Debido a que Las personas Se han relajado Prácticamente Acá en Ciguetepeque Escuchemos a la doctora Nadia Hernández Quien es la directora De este centro De triaje En Ciguetepeque No ha disminuido mucho Hemos estado entre un 50-60-70% De positividad El día de hoy Quedamos en un 53% Con los pacientes Que vinieron hoy A realizarse su prueba De hisopado Y en la suma El mes de febrero Estamos en un 50% De positividad Que continuamos Igual Porque en enero Así fue 60% De positividad No Realmente La cantidad De pacientes Que vienen Descompensados O graves Son pocos Más que todo Estos son pacientes Que tienen enfermedades Bases graves O pacientes Que no se han vacunado Ha habido letalidad Pero acá no Más que todo En centros hospitalarios Como el hospital Escuela Santa Teresa Pero es debido A lo que le mencionaba Previamente Pacientes no vacunados O con enfermedades Preexistentes Definitivamente Hemos visto Creo que somos testigos De cómo Esto ha disminuido De repente Bueno Ustedes Que son de este municipio Saben cómo estaba Este triaje Previamente Incluso aquí Hospitalizábamos Y teníamos Llegamos En ocasiones En las que estábamos Sobre cupo Y ocasiones En las que Ni siquiera podíamos Ingresar un paciente Más O Que referíamos Muchas veces Pacientes graves Bueno Escucharon ustedes A la doctora Nadia Hernández Quien dice que los pacientes Son tratados Ambulatoriamente Para tranquilidad De toda la población No se está llegando A la letalidad O a pacientes graves Exceptuando Aquellos que no están vacunados Ramón Elgardo Matute Si no hay consulta Yo retorno con usted Mientras tanto En la zona oriental En el hospital Gabriela Alvarado Se siguen reportando Fallecidos Por COVID-19 ¿Cuál es el número Que se maneja En este mes de febrero? Jorge Ramírez Con usted Buenos días Buenos días Ramón Matute Primero con la noticia Como usted lo ha indicado Licenciado Ramón En las últimas horas Se han reportado ya Más decesos Por COVID-19 Que se generan En el hospital Gabriela Alvarado Son cinco En los que va De este mes de febrero Y por todo el 2022 Son siete La mayoría Son de la tercera edad La doctora Enma Cedillo De gestión clínico Nos los cuenta Bueno Siempre agradecidos Con los medios De comunicación Que están Pendientes Del tema COVID Porque si es Algo lamentable Que la población Se ve como cierta Confianza Creyendo que El COVID-19 Ha desaparecido Que el COVID-19 No hay pacientes Actualmente Bueno La sala COVID-19 Del hospital Gabriela Alvarado Se ha mantenido Abierta Hemos llegado En este año 2022 A tener hasta 18 hospitalizaciones En un día Efectivamente Si en esta semana Ha habido un descenso De lo que son Las hospitalizaciones El día de hoy Reportando cuatro Hospitalizaciones Pero siempre Haciéndole un llamado A la población Porque vemos Que no se están Respetando Las medidas De bioseguridad Del uso De mascarilla El proceso De vacunación Que siempre No solo El hospital Sino Hay diferentes Centros de salud Que están Aplicando la vacuna Contra el COVID Y eso se evidencia En los pacientes Que estén hospitalizados Que hay un alto Porcentaje Que no cuenta Con ninguna dosis Hasta el momento Es más Se reportan Siete fallecidos En lo que es El año Solo el mes De febrero Hemos reportado Cinco fallecidos Y es lamentable A esta altura Cuando ya tenemos Tantos meses De estar aplicando La vacuna Que alguien fallezca Por no haberse vacunado No entrar en tregua No bajar Las medidas De bioseguridad Piden las autoridades En el departamento Del paraíso Ramón Matute Nuestro reporte Desde este sector Vuelvo con usted Mucha atención A esta noticia De último minuto Mucha atención A esta noticia De último minuto Allanamientos En un sector De la capital En vivo Tony Munguía Con usted Nuestro reporte a un carro abandonado mucha atención a esta información de último minuto buenos días ramón buenos días amigos televidentes totalmente en vivo desde la colonia villanueva sector 2 a esta hora de la mañana se realiza la operación de mes y por parte de la policía de la dirección policial de investigación de mes y así es vamos a realizar una entrevista con uno de los portavoz el portavoz comisario nolasco esta hora de la mañana ser que nos explique sobre estos aislamientos y ya hay capturas a esta hora de la mañana nacional hay logros ya en otros puntos de la capital ya hay detenidos en otros puntos de la capital y de igual manera operaciones siguen en marcha en san pedrosula en ceiba en chuluteca y otros departamentos como el paraíso sobre estas capturas que ya están realizando la dirección policial de investigaciones así estamos en continuidad lo que es la operación nemesis y en este sentido pues una operación dirigida y coordinada con el ministerio público de manera técnica y científica y se sigue lo que es realizando diferentes allanamientos con orden judicial hay otras capturas en otras colonias ya se ha producido unas capturas en otros puntos de esta colonia vamos a estar pendientes para informar al pueblo hondureño porque digo la manera al informar los familiares saben que están estas personas detenidos en manos de la autoridad y que se le está respetando todos los los derechos de hecho este allanamiento con orden judicial se realiza y la máxima autoridad de este allanamiento del ejecutor que está supervisando que se cumplan todas las garantías constitucionales leyendo lo que es la orden de allanamiento demorada ya lo tipifica el artículo 112 del código procesal penal en el cual podemos ingresar y los parámetros que podemos ingresar a un domicilio se está realizando la inspección los técnicos de la unidad de procedimiento de escena del delito para ver si se encuentra armas drogas otra prueba sustancial de otros casos que están en investigación puede ser incluso hasta un documento para poder identificar a una persona que pudo haber cometido un delito y que la dpi lo tiene perfilado a través del departamento de delitos contra la vida en este caso está trabajando en este caso el departamento contra estructuras criminales porque ejecutó una masacre a pocas cuadras de aquí tiene que ver esto esta captura con esto bueno no podemos decir que relativamente tiene que ver lógicamente hay que ser responsable en cuanto a eso pero siempre hay una línea de investigación que puede unir puede unir porque la investigación es bien compleja usando el método inductivo deductivo de la investigación y lo que nos toca pues es hacer todo el trabajo minucioso cuesta a veces dar respuesta a un homicidio a un asesinato la gente quiere que en 24 horas se le resuelva pero una serie de actividades diligencias que llevan solicitudes a otras autoridades para poder soportar esa prueba técnica y científica y que pueda ser valorada al momento de ir a las primeras audiencias en la corte suprema y muchísimas gracias el subvisario nolasco portavoz también de la dirección policial de investigaciones así se encuentra aquí en la colonia villanueva sector 2 a esta hora de la mañana vamos a una pausa comercial no nos cambia venimos con más información le estamos dando seguimiento 6 de la mañana 41 minutos seguimiento a lo que está pasando en ucrania la unión europea hace a putin responsable del ataque a ucrania y promete sanciones nunca vistas esto es lo que trasciende desde europa la unión europea condena el que califica de ataque bárbaro a rusia contra ucrania la presidenta de la comisión europea úrsula von der leyen dijo que el objetivo de putin es la estabilidad en europa y el orden de paz internacional la presidenta de la comisión europea ha dicho presentaremos un paquete de sanciones masivas y selectivas a los líderes europeos para su aprobación con este paquete apunten apuntaremos a sectores estratégicos de la economía en rusa bloqueando su acceso a tecnologías y mercados claves debilitaremos la base económica de rusia y su capacidad de modernización además congelaremos los activos rusos en la unión europea y detendremos el acceso de los bancos rusos al mercado financiero europeo al igual que con el primer paquete de sanciones estamos estrechamente alineados nuestros socios y aliados estas sanciones están diseñadas para ser mella en los intereses del kremlin y en su capacidad para financiar la guerra así lo ha dicho úrsula von der leyen quien es la presidenta de la comisión europea más reacciones de lo que pasa en ucrania vivian montilla de la guerra así lo ha dicho con el Tú ya lo has recopilado en ClickTN5. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Así es. Y a toda la audiencia, feliz mañana también. Como ya se sabe, esto es de lo que está hablando el mundo. Pero hay una cosa de la que también, Ramón, están preocupándose los estadounidenses especialmente. Y es que no solo puede haber un tipo de invasión de este tipo por los rusos, sino que ellos también están esperando esto que puede ser también cibernético. Veamos el Click de esta mañana. Los ojos del mundo están puestos sobre Ucrania y Rusia tras el ataque que ordenó Vladimir Putin el miércoles 23 de febrero. Según Putin, lo anterior tiene como objetivo proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. La reacción del mundo, especialmente de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, han rechazado esta invasión. Además, Estados Unidos anunció hace algunos días que junto a sus aliados occidentales se están preparando para un posible ataque cibernético por parte de Rusia. Según la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Mónaco, las empresas del mundo de todos los tamaños necesitan protegerse y estar realmente en el nivel de alerta más elevado. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Nacional, Robert Silver, informó que no es ningún secreto que Rusia esté dispuesta a utilizar medios cibernéticos para lograr sus objetivos geopolíticos más amplios. A pesar de que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijeron que por el momento no hay amenazas específicas de un posible ataque cibernético, no se van a arriesgar. Por este motivo, ya están colaborando estrechamente con Ucrania y otros aliados. Imagina usted esto, Ramón, más ahora que prácticamente todos en nuestros trabajos, todo lo utilizamos por vía internet y todo es, todo es esta vía. El mundo está en vilo y imagino que en vigilia también con los ojos muy abiertos de lo que está pasando en Europa vivian, porque esto trasciende las fronteras, ya está anunciando la OTAN, ya está anunciando Estados Unidos, ya está anunciando la Unión Europea, sanciones para Rusia en este sentido, inclusive bloquear su parte tecnológica, bancaria, comercial, para evitar que el Kremlin siga financiando esta guerra ahí en Ucrania. Gracias, Vivian, muy amable. Feliz día. Feliz día. Anuncia sanciones occidentales masivas contra Rusia. Mientras tanto, en el aspecto doméstico en el país, ¿qué opinan expertos? ¿Qué vaticinan para Honduras, para Centroamérica, para el mundo? Esto que está pasando en Ucrania con este ataque militar ya forzado por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia hacia objetivos específicos en Ucrania. ¿Qué dicen expertos? Carlos, con usted. Buenos días. Muy buenos días, Ramón, bueno, y es don Amilcar Bulnes, expresidente del COEP, que me acompaña esta mañana, quien, pues, es del criterio que los conflictos que ocurren en otras partes del mundo, por muy lejano que sea, repercuten de inmediato en Honduras. ¿De qué manera va a repercutir esto lo de Ucrania y Rusia aquí en el país? Don Amilcar, buenos días. Sí, muy buenos días a los amigos de TN5 y a todo el auditorio que escucha este programa. Yo creo que los efectos de un mundo globalizado los vemos reflejados en diferentes eventos que ocurren a nivel mundial. Uno de ellos reciente es la pandemia. La pandemia surgió el último, el Omicron, en Sudáfrica y en cuestión de meses estaba en todo el mundo. Ya no digamos un evento catastrófico, casi apocalíptico que nos espera, y ojalá que no, yo primero que no, con lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Eso tiene un efecto inmediato que ya se había reflejado hoy. El día de hoy aumentó el precio del petróleo a los valores históricos de 2014. Eso significa que en pocos días el efecto viene para Honduras. Y eso no solamente lo determina los eventos que están ocurriendo, sino los desplomes de la economía. Generalmente cuando esto ocurre hay desviación de los planes de inversión, de los planes de compras, de suministros. Y entonces nosotros que somos un país que exportamos nuestros productos a Estados Unidos y a Europa, sin duda que nos vamos a ver afectados, ya sea por los precios del petróleo que van a impactar en el transporte, en la parte de la producción agrícola, del acarreo y de todo lo que implica el costo del petróleo, como de los mercados que se deprimen cuando existen estos eventos. Entonces la situación es muy compleja. Muy bien, don Amílcar, ¿y cómo debe reaccionar el gobierno? Bueno, justo hoy el gobierno va a dar una radiografía de las finanzas del país. ¿Cómo debe reaccionar ante esta coyuntura que de repente no estaba semanas atrás? Con mucha atención a los eventos que están ocurriendo. Y ahora tienen que multiplicar las atenciones, tienen que poner atención en lo que heredaron de los últimos 12 años, que definitivamente vimos una muestra el día de ayer en el Congreso Nacional con la exposición que dio el doctor Mateo, secretario de CESAL. Y si eso lo transportamos a lo que hoy va a describir la ministra Rixi Mocada, tiene que agregar en esa variable los eventos que van a ocurrir a partir de lo que está pasando en Europa. O sea, la situación es compleja, es de gravedad. Se requiere mucho talento, pero también se requiere de una participación de todos los actores sociales de Honduras, los actores productivos, de toda la academia, todos los sectores unidos del país se tienen que aglutinar para poder sacar adelante al país con tanto frente que tenemos. Bueno, en cuanto a los consumidores, ¿qué tipo de producción o de productos de consumo básico van a ser afectados con la crisis en Europa? Bueno, mire, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es tratar de ser, de producir lo que nosotros mismos vamos a consumir. Tenemos que ser independientes, sobre todo de lo básico de la población hondureña, que eso no lo hemos logrado. Hay que reenfocarnos en la producción agrícola, hay que reenfocarnos en producir las materias primas que nosotros mismos podemos consumir para no tener tanta dependencia y que el pueblo hondureño no se vea afectado por la escasez. La escasez es un fenómeno que se deja cuando ocurren estos eventos. Bueno, ¿eso puede causar escasez de qué tipo, don Amílcar? De los insumos para la producción. O sea, todo Honduras es un país que lo que exporta tiene un alto contenido de importación para poder precisamente trabajar en la producción en diferentes áreas, digamos, aún en la maquila. La maquila nos produce un valor agregado que deja cientos de miles de empleados que traen las materias primas, las procesan y las exportan. Entonces, con todos estos eventos, el daño puede ser tremendo que va a contribuir a una mayor depresión, no solamente mundial, sino que nos va a pegar a nosotros mismos. ¿La exportación de café, don Amílcar, tomando en cuenta que Europa es un gran consumidor de café? Europa es el mayor comprador de café de Honduras. Se va a ver afectada definitivamente por los valores del alto costo del transporte. Entonces, hay que ser muy creativos y estar muy a la expectativa. Nosotros esperamos que estos eventos concluyan lo más rápido posible, pero según las informaciones que hay, es una escalada muy grande lo que está produciendo este conflicto de Rusia con Ucrania. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a don Amílcar Rebúl, ex presidente del COE, por esta amplia reflexión sobre la situación o las repercusiones de la crisis en Europa aquí en Honduras. Vuelva al estudio. Se siguen pronunciando gobiernos y líderes mundiales sobre lo que pasa en Ucrania. China se ha negado a condenar el ataque de Rusia contra Ucrania el jueves, y en cambio repitió los llamados a las partes a ejercer moderación y acusó a Estados Unidos de alimentar el fuego en las tensiones ahí en este país europeo. Mientras tanto, ¿hay más reacciones? ¿Tenemos más reacciones en tuit? No. Bueno. Miren lo que dicen, las potencias occidentales se preparan para aplicar sanciones económicas a Rusia luego que invadieran Ucrania. Es lo que hemos leído de las acciones que va a tomar la Unión Europea en este caso. Don César Quintería, denos las condiciones del tiempo para este día. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ramón Matute. La guerra, maldita guerra. Vivimos en un puntito, en un inmenso universo, y en ese puntito, fuera de ese puntito, no hay más para nosotros. Estamos viviendo una crisis climática sin precedentes y parece no importar. A esa crisis le aumentamos otra crisis entre los habitantes de esta casa común llamada Tierra. Estas imágenes que siguen trascendiendo de Pretorys en Brasil, en donde ustedes pueden ver las intensas lluvias, lo que siguen dejando. Pues imágenes dantescas de lo que está pasando en calles, arrasando todo a su paso. Realmente Brasil, desde hace ya varios meses, viene sufriendo de estas lluvias catastróficas que solamente en estas últimas dejaron un saldo de al menos 30 muertos y estas imágenes que ustedes están viendo. Es importante ver este titular que ha puesto la ONU en las últimas horas. Hay que recordar que la parte de seguridad de la ONU ha dicho que los incendios forestales aumentarán un 30% para 2050 y un 50% para fin de siglo. ¿Debido a qué? A la crisis climática. Y a esa crisis climática le estamos agregando otro tipo de crisis política y de guerra. Ahora, lastimosamente, no aprendemos a vivir en nuestro planeta, que es nuestra casa común. Para esta jornada, pues tendremos vientos del este que han sido durante toda esta semana una tendencia a traernos esas corrientes de bajo nivel. Y están dejando como resultado que la parte oriental de nuestro territorio, el departamento de Gracias a Dios, esté permanentemente castigado a diario por lluvias. Sería interesante, pues, revisar esos sectores porque seguramente hay muchos lugares que están anegados por las constantes precipitaciones. El oleaje que ayer, pues, tuvo un alivio para esta jornada vuelve, pues, un poquito intenso ahí cerca de nuestro departamento insular y las de la Bahía. Y esta imagen satelital muestra cómo ingresa humedad por la región oriental a nuestro territorio y la posibilidad de lluvias que va específicamente para el departamento de Gracias a Dios, todo el departamento de Gracias a Dios, con precipitación para esta jornada desde el mediodía y hasta horas de la noche y alcanzando algunos chubascos también sobre las islas de la Bahía. Y en cuanto a temperaturas en el resto del país, temperaturas que van entre 25 y 30 grados Celsius y con la excepción del esquino occidental que debe esperar temperaturas por debajo de los 25 grados. Así estamos para esta jornada. Ustedes cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Miren, estas son las imágenes que dejan las guerras. Pónganme las imágenes, por favor. Son las primeras que están saliendo desde Ucrania. Miren usted, estas son las imágenes de las primeras horas de una guerra que la diplomacia intensificada durante las últimas semanas no ha podido evitar. Estos son los rostros que reflejan esa tristeza, ese dolor, ese llanto, esas heridas que dejan las balas, que dejan los ataques bélicos cuando se dan este tipo de enfrentamientos armados. Son las imágenes que la agencia AFP está enviando al mundo y que se las presentamos aquí en el matutino esta mañana de lo que refleja los resultados de las primeras horas de guerra ahí en Ucrania. Vamos a la pausa. Preparado el periodista Renato Álvarez para el Frente a Frente de esta mañana. Y cerramos la emisión con estas imágenes de lo que ha pasado en Ucrania con esta intervención militar bélica de parte de Rusia a territorio ucraniano en apoyo a separatistas de este país que son prorrusos. Hasta aquí el matutino que pase usted un feliz día. ¡Gracias!